Tornudé y me salió el diente. ¿Acá en el colegio? Viste que todos cuando se nos cae un diente pedimos al ratón Pérez que nos deje algo debajo de la almohada. ¿Vos no ibas a poder? No. ¿Porque el diente no apareció? No. ¿Y qué hiciste en ese caso? Le dije a la señora y después la señora, la directora Marichela, me hice una cartita y la puse abajo de la almohada y después el ratón Pérez me trajo 100 pesos. ¿Vos creés que el ratón leyó la carta y te llevó la plata? Sí. Y cuando un alumno tiene estas dificultades que son importantes, son muy serias realmente. Hay que tomar cartas en el asunto y buscar estrategias de gestión. Es la aposta. Tengo un contacto importante. Sí, sí, sí. Y últimamente me está dando respuesta. Uno se dirige a él realmente de manera oportuna, ¿no? Con el vocabulario específico y da respuesta, da respuesta. ¿Hay que mantener cierto respeto en la comunicación epistolar? Muy formal. No lo tenemos visto porque no hay contacto directo con Pérez. Es a través siempre de un correo y después es la actitud de él la que da respuesta. Más o menos, ¿qué decía la carta? No, que realmente estábamos muy preocupados porque en el estornudo el diente disparó. Para diferentes lugares que no lo hemos podido encontrar. Todo el colegio... Flojo el diente. ¿Muy flojo? ¿Lo movías con el dedo? No. Cuando papá me lo quiso sacar, me dolía. Ah, claro. En el estornudo no. No. Claro, obviamente. Qué cosa difícil de pronto satisfacer una situación de estas características, como docente y como persona. La cara de él en el sobre importante del colegio, con el membrete, sellito, le solucionó el problema. Y la carita de él era tan de desesperación porque los ojitos le brillaban y vos decís, algo hay que hacer. Una era llamar a la mamá por teléfono y avisarle, pero quedó en un contexto tan... tan... de niño. Y la fantasía se hizo tan real, con la colaboración, obviamente, de la mamá y el papá, los que les mando un beso gigante, porque enseguida enlazaron la idea. Si llegás a tener problemas con otro diente, ¿vas a recurrir a la seño? Sí. Me parece que vas a tener que redactar unas cuantas cartas. Si está el diente, creo que Pérez necesita los dientes para construir el castillo. Yo creo que hace esto. En situaciones eventuales, utilizamos otro tipo de acción. ¿Cierto? ¿Me mostrás el diente que falta? ¿Cómo te ves cuando te mirás al espejo? Diferente. ¿Pero con 100 pesos en el bolsillo? Sí. Así. ¡Gracias!